Descubre el misterio detrás del cambio de nombre de Dana Paola. ¿Qué la impulsó a dejar atrás Paola? Sumérgete en esta intrigante historia y conoce todos los detalles que la llevaron a tomar esta decisión radical. Desde el inesperado pedido a sus seguidores hasta las serias acusaciones de acoso cibernético, sigue el camino de Dana en su búsqueda por una renovación artística. Entérate de cómo una simple solicitud desencadenó una tormenta de controversias y ofensas, y cómo Dana Paola enfrenta las consecuencias de sus acciones. ¿Logrará superar este obstáculo en su carrera? No te pierdas ni un detalle de este fascinante episodio en la vida de la reconocida artista. Hace apenas unos meses, Dana Paola, reconocida estrella de la música y la actuación, sorprendió a sus seguidores al anunciar su decisión de cambiar su nombre en redes sociales. Lo que parecía ser un simple acto de renovación artística, pronto se convirtió en una polémica que atrajo la atención de medios y seguidores por igual. Esta decisión, aparentemente simple, fue motivada por un deseo profundo de evolución artística. A sus 28 años, Dana Paola ha disfrutado de una carrera exitosa y prestigiosa a nivel internacional, pero sentía la necesidad de comenzar un nuevo capítulo en su vida profesional. Para ella, dejar atrás el nombre Paola era el primer paso hacia esta transformación. Sin embargo, detrás de esta aparente decisión de rebranding, se escondía un desafío inesperado. Dana Paola se enfrentó a obstáculos legales y financieros para lograr su objetivo. La necesidad de desembolsar una suma considerable de dinero para adquirir el nombre deseado en redes sociales, sumado a las complicaciones legales con la titular actual, generaron una controversia que no había previsto. En medio de este torbellino mediático, Dana Paola se vio obligada a defender su posición y explicar las razones detrás de su decisión. Para ella, este cambio no era sólo una cuestión de imagen, sino una expresión de su deseo genuino de crecimiento y transformación como artista. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de renovación, pronto se convirtió en una batalla pública que desafiaría su integridad y reputación. La reacción del público ante la solicitud de Dana Paola de cambiar su nombre en redes sociales fue como una montaña rusa emocional, con giros inesperados y fuertes caídas. Mientras algunos de sus seguidores expresaban apoyo incondicional a su decisión, otros mostraban desconcierto y desaprobación. Algunos fans elogiaron la valentía de Dana Paola por querer reinventarse y tomar las riendas de su carrera artística. Manifestaron su apoyo incondicional y prometieron seguir respaldándola en este nuevo capítulo de su vida profesional. Sin embargo, no todos estaban convencidos de la necesidad de este cambio. Algunos expresaron su desconcierto y escepticismo, cuestionando si este rebranding era realmente necesario o simplemente un capricho pasajero. A medida que la controversia ganaba fuerza, la situación escaló rápidamente a niveles insospechados. Lo que comenzó como una discusión sobre un cambio de nombre en redes sociales se convirtió en acusaciones de acoso cibernético contra Dana Paola. Algunos usuarios señalaron que Dana Paola había incitado a sus seguidores a presionar a la titular del nombre de usuario deseado en Twitter, generando un ambiente tóxico y hostil en línea. La situación se volvió cada vez más tensa y divisiva, con seguidores defendiendo apasionadamente a Dana Paola y otros exigiendo que asumiera la responsabilidad de sus acciones. En medio de esta tormenta de controversia, la reputación y la integridad de Dana Paola se vieron gravemente cuestionadas, dejando a todos preguntándose cómo se resolvería este drama en las redes sociales. Las negociaciones entre Dana Paola y la titular del nombre de usuario deseado en Twitter fueron todo menos sencillas. Lo que comenzó como un intento aparentemente inocente de adquirir un nombre de usuario en redes sociales se convirtió en un enfrentamiento lleno de drama y controversia. Según se reveló en las conversaciones filtradas, el equipo de Dana Paola inicialmente ofreció una suma considerable de 400 dólares por la cuenta deseada. Sin embargo, la titular del nombre de usuario no estuvo dispuesta a ceder tan fácilmente. En una respuesta sorprendente, envió una contrapropuesta exorbitante de 400.000 dólares como precio para transferir el control de la cuenta. Esto desató una ola de indignación y especulación en las redes sociales, con seguidores de Dana Paola acusando a la titular del nombre de usuario de aprovecharse de la situación para obtener una ganancia excesiva. Por otro lado, los partidarios de la titular del nombre de usuario argumentaron que tenía todo el derecho de negociar un precio justo por su propiedad en línea. A medida que las negociaciones se estancaban y las acusaciones se intensificaban, el drama alcanzó su punto álgido. Lo que parecía ser una transacción simple, se convirtió en un enfrentamiento público lleno de resentimiento y desconfianza. En medio de esta tormenta de controversia, Dana Paola se encontró en una encrucijada, luchando por mantener su integridad mientras enfrentaba la presión de satisfacer las demandas de la titular del nombre de usuario en Twitter. El impacto emocional y profesional de la controversia sobre el cambio de nombre en redes sociales no pasó desapercibido para Dana Paola. En entrevistas sinceras, la artista compartió sus sentimientos sobre el tumultuoso evento que sacudió su carrera. Dana Paola admitió sentirse abrumada por la magnitud de la controversia y las acusaciones de acoso cibernético. Reconoció que no anticipó las consecuencias de sus acciones y lamentó profundamente el daño causado a todas las partes involucradas. En un acto de humildad y responsabilidad, Dana Paola emitió disculpas públicas, asumiendo la total responsabilidad de sus acciones. Reconoció que sus decisiones pueden haber sido precipitadas y mal consideradas, pero reafirmó su compromiso de aprender de los errores y crecer como persona y artista. A pesar del dolor y la vergüenza inicial, Dana Paola emergió de la controversia con una nueva perspectiva y un renovado sentido de propósito. Aprendió valiosas lecciones sobre la importancia de la responsabilidad, la empatía y la comunicación efectiva en el mundo digital de hoy en día. Gracias por suscribirte y pulsar me gusta, déjame tus preguntas y opiniones en la caja de los comentarios y con mucho gusto yo mismo te contestaré. Y por supuesto, te dejo dos vídeos que te aparecen ahora en pantalla que te aseguro, no te defraudarán. Nos vemos dentro. Hasta la próxima.